¡Buenas! Lo primero que un godín tiene que utilizar es una computadora Son unos cuadernos, una tablet Se tiene que refrescar Bote de helado Es el topper económico Moncherita Sales de trabajar y está lloviendo, pues tu impermeable Paragüita Si está de moda, pues obviamente no puede fallar el juguetito spinner Ya para finalizar, tiene que saber que un verdadero godín O un godín que se respeta, tiene que tener su propio televía ¡Adiós! ¡Adiós!